Que pasa rucas de nuevo, hemos vuelto al Jandere Simulator, tenía muchísimas ganas de grabar de nuevo Jandere Simulator, os lo juro tenía muchísimas ganas y ahora que ha habido actualización pues muchísimas ganas más Vamos a cambiarle las panties, vamos a cambiarle las pantiesillas, a ver a cual les ponemos, alguna infantil, luego se pone una infantil va Esta te, hostia, losito de Rilakkuma pues ese eh, pues ese, no, a la te fresa, a la te fresa Equipaselas, a la equipadas, y en todo instituto lo han cambiado, así que vamos a ir a instituto Un momento, eso de Town que es, que mierda es esto de Town ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? O sea, le han puesto una, miradla si van bien O sea, donde tenemos que ir, take it to get to school, o sea que hay que ir a la escuela Si, pues a ver donde está la escuela, no me lo ponen Pero ¿dónde está? ¿Es eso? ¿Es eso? Dime que sí, por favor, ¿qué es esto? No se puede entrar, ah sí, sí que se puede Pero ¿dónde se va? ¿Dónde se va por aquí? ¡Ay no, que me caigo! Ay, es que no se ve, claro, al ser todo gris es todo una, toda una maranta y no se puede, no puedo ver ¿Qué hay por aquí? ¿Un bosque? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Dónde voy? ¿A dónde coño he ido? He ido, joder Madre mía, me estoy perdiendo Mira, un lago Qué bonito A ver, lo podemos meter en el lago ¿Se podrá? Pues sí Vale, he entrado en un bug Muy bien, muy bien, Ruka Descubriendo bugs Desde que me abrí el canal Ay, es que no puedo subir Oye, 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 que pan, oye Ahora vuelvo, un momento voy a reiniciar el juego Bueno Pues ya hemos vuelto, ya hemos vuelto Y mirad, mirad, esta sigue aquí, no tiene animación aún No tiene animación aún Ah, bueno, sí, mueve los ojos El árbol se mueve, sí, el árbol se mueve Han puesto una fuente aquí nueva y han puesto esa cosa que Son como los baños del instituto Bueno, hay baños ahí, pero también También hay baños ahí, pero eso son como los baños Baños del instituto Y bueno, pues Uy, joder con Senpai Bueno, pues Hay nuevas formas de matar No me sé todas, pero sé una Que es la nueva actualización Consiste en eso que hay de fondo En eso Y... ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Vamos a avanzar el tiempo para llegar rápido ¿En serio? Hola, ¿en serio he puesto? ¿En serio nos podemos poner las máscaras Kabuki? ¿En serio? ¿Qué nos podemos poner las máscaras Kabuki de un zorro? ¡Oh, oh, 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 oh! Se está volviendo todo más Más bonito el juego Ya está por el 10% el juego O sea, ya está siguiendo bien el juego Ya está yendo de perlas Vamos a subir al techo Porque la manera de esto Vamos a fastidiar a la que... Bueno, a la que... Por lo que se ve, el creador odia a esta mujer La odia a muerte O sea, no sé por qué Pero la odia a muerte esta mujer Siempre es el objeto de todo De todas las muertes es el objeto Y ya que estamos Vamos a matarla de nuevo Como siempre hacemos Y mirad Han puesto nuevas puertas Antes... Yo recuerdo que antes era una puerta O sea, sí, ahora... Sí, sí Está todo cambiado Y es tan nueva Es tan nueva, ¿veis? Esto nos va a servir Para... Llenarlo de agua Y esperar a que la que odia al creador Se ponga ahí abajo Vamos a esperar Vamos a... Avanzar el tiempo ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar el tiempo ahora Y creo que era hora Era hora que salía Esperando... Con un cubo esperando Esperando... ¡Miradla, miradla! Ahora, ¿agua? Va a ti Voy a quitar esto Me lo he quitado así Y ahora... Corre hacia allí Y vamos nosotros a correr también Lo que no sé es cómo entrar aquí O sea, supongo que se entrará por detrás Porque si la tía ha corrido hacia detrás Ha corrido hacia aquí Sí, ha corrido hacia aquí Ahora la cosa es ¿Dónde estará? ¿Dónde nos habrá metido? Supongo que se metió ¡Sí, mira! Le han metido nueva ropa A Yandere-chan Mirad Le han metido En uniforme del gym Se va anotando el gym Miradla O sea... Más anime aún El... El para... Para bañarse O sea, para hacer las escuelas Para hacer las clases de... 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 De piscina Y oye Pues no está mal, ¿eh? Las clases de natación Y... Este Está completamente desnuda ¿Cómo lo veis? O sea... Seguro que lo... Seguro que en internet van a poner un mod De la... Para no censurarlas Es que estoy seguro Y aquí está Vamos a hablarle ¡Hostia! ¿Dónde vas? Eh... ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡No te diga de puta idea Que pasaba esto! ¡Te lo juro! Yo encontrando bugs O sea, yo encontrando bugs Vamos a ir a... Vamos a ir a clase Vamos a ir a clase Pero con el... Con el... Con el bañador A ver si nos dejan entrar No había una manera Para retransportarse, ¿no? No acuerdo, ahora ¡Ay! ¡Es verdad! La tostadora Es verdad que os quería enseñar A ver si está puesto ¡Este! 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 Se quería enseñar ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! Pero es que miradla Es... ¿Cómo decirlo? Mmm... Mmm... Yanderechir A ver, vamos a hacer que se ría ¡Oh! ¡Le han puesto voces! ¡Ah! ¡Los lavagos! Mirad los lavagos Que os quería enseñar O sea... Vamos a entrar el de chicos ¿Habrá alguien meando? ¡Hola! No, no hay nadie Aquí creo que me dijo Nuestro compañero Abel Que si hacemos la foto ¡Está el fantasma! ¡Está el fantasma! ¿Le podemos enviar? O sea... ¡Está el fantasma aquí! En el... ¡Ja, ja! El fantasma en la... En los lavagos ¿Sabéis? En plan Harry Potter Pero no... O sea, sí En plan Harry Potter ¿Estará aquí? ¿Como estaba antes? Sí, está aquí ¡Hola! Esperad Un momento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Un doble estorrudo macho! ¡Oh! Me ha dolido en el alma, ¿eh? Bueno, es que tenemos que seguirla Pero claro, estoy llena de sangre Y me van a ver todo... ¡Oh, Dios! Me va a ver Y lo que no quiero es eso ¿Se ha ido a clase? Se va a clase, ¿verdad? Están todos flipando, ¿sabes? Hasta la profesora Ven aquí, profe No tienes huevos ¿Cómo se ha ido a clase en mi clase Y se ha ido a clase Y se ha ido a clase ¿Crees que esta escuela es una broma? Pues sí No, no Espera ¡Explode! Bueno, chicos Pues no puedo conseguirlo No sé cómo conseguirlo Ya en el próximo vídeo A ver si puedo conseguirlo Lo siento mucho No puedo conseguirlo Pero ya sabéis que estoy aquí Para ponerlos todas las actualizaciones Que van saliendo del Yandere Simulator Ya habéis visto Que la actualización de esta semana Bueno, del 12 de agosto Ha sido bastante, bastante potente Han puesto eso Han puesto la fuente La pusieron hace más El fantasma está en el lavabo Han puesto... No me sale la palabra Han puesto... El asesinato en el lavabo Es que no puedo hacerlo Lo siento Es que no No me sale Ya para el próximo vídeo Os prometo que os lo traeré No sé cuándo será el próximo vídeo Si queréis Os lo traeré pronto En plan Pues bueno Intentando hacerlo O pues bueno Si no Matando así O sin tener actualización Si no en plan Sandoz En plan Que me aburre Y empiezo a grabarlo Estoy hablando Estoy abriendo salas Así Pero bueno Y eso pues Ya sabéis Estoy aquí Ruka está para informarnos De todas las actualizaciones Aquí tiene que poner algo seguro Estaré yo para informarnos De todas las actualizaciones Cuando vaya saliendo Porque tengo a mi compañero Abel Que es como Info-chan Lo vamos a llamar Abel-chan Ahora porque Él me avisa De todas las actualizaciones Él está siempre Por Whatsapp Tú Que hay una actualización Graba Sabéis Es como mi jefe ahora Pero no me paga El cabrón O sea Voy a tener que decirle Que me pague Vamos a abrir un nuevo hashtag Chicos Abel Pagarruca El vídeo acaba aquí Abriendo puertas Ya sabéis Bueno Me vuelvo a repetir Como me vuelvo a repetir Ya sabéis que estoy aquí Para informaros de todo A ver cuando ponen Animación a la A la del A la del A la de la enfermería Bueno ya sabéis Estoy aquí para informaros De todas las actualizaciones Nuevas Que van saliendo En el Yandere Simulator Para vosotros Para mis rukas Y bueno Pues ya sabéis Un like A ella Muchísimo Sube la moral Y un comentario Bueno el comentario Por si queréis Que siga la serie Y si queréis Que haga el vídeo Ese intentando Intentando matar A la chica Y antes de gran saludo Bueno Si Un gran saludo a todos Y recordad Aferchan la tortilla La salida África El 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 �� Deые De 피부 De 피부 Al De te De Zeus D Do De 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 Gracias por ver el video.